Ok, uno, ay no por favor, ok, ok, quiero mostrarlo en la cámara ¿Qué es esto? No sé Tome esto, dale 3, 2, 2, 1 Protein, protein, protein I think you, ¿te gustó? ¿Cómo te sientes? Sí ¿Cómo te sientes? Sí, mira esta tarta Probálo, dale ¿Puedes grabar con el... Espera, espera, antes quiero decir qué sabor tiene Es como una pipa Jajaja No, si tiene patas No, si tiene patas, puta la tarta Dale, metetelo en la boca No, dale, comételo vos No, no la vi Ahí ya No, no, no No, no, no Secagua Ya ¡Gracias!